Lo primero Puedes apoyar tus pies bien apoyados en el suelo Puedes apoyar tus manos encima de tus piernas Puedes tomar una respiración profunda Eso es, y el exhalar Puedes agarrar los ojos muy bien Continúa siendo consciente de tu respiración Sintiendo como el flujo de oxígeno recorre todo tu cuerpo Enviando energía a todas las células de tu cuerpo Respiras por tu nariz Sintiendo esa típica frescura cuando inhalas Incorporando con cada respiración salud, armonía, paz Y el exhalar lo haces por tu boca Eliminando las toxinas de tu cuerpo Las tensiones, el malestar Eso es, lo estás haciendo muy bien Mientras continúas respirando suavemente y bien profundo Dentro de un momento te pediré que retengas el aire Unos momentos en tus pulmones Eso aumentará tu relajación Iremos aumentando el tiempo en que retendrás el aire Y cuando exhales te sentirás más relajado que antes Entonces, toma una respiración suave y bien profunda Retén durante un segundo Y exhala Suavemente Eso es Toma otra respiración profunda Retén durante dos Uno Y exhala Muy bien Toma otra respiración bien profunda Retén durante tres Dos Uno Y exhala Todas las tensiones Eso es Toma otra respiración profunda Inspira paz Y retén durante cuatro Tres Dos Uno Y exhala Todas las preocupaciones Una última vez Respira bien profundo Retén durante cinco Cuatro Tres Dos Uno Y exhala Muy bien Ya puedes normalizar tu respiración Sintiendo que tu energía ya ha cambiado Ya te sientes más relajado que antes Más conectado contigo mismo Puedes utilizar esta técnica En cada situación diaria que necesites relajarte En cuestión de segundos Solo sigue estos pasos Respira Retén Y exhala Modificando tu energía rápidamente Sintiendo que te hemos relajado Y más saludable que antes Ahora que estás con tus ojos cerrados Con tu respiración más tranquila Es fácil imaginarte a tus párpados Y a los músculos alrededor de tus ojos Y relajarlos profundamente Aflojarlos Mientras envías esta sensación de relajación hacia todo tu cuerpo Aflojando las tensiones de tu cara Y alejando tu mandíbula Si quieres Separa un poco tus mandíbula Sintiendo como tu cara se relaja aún más Estas sensaciones de armonía Continúan bajando hacia tu cuello Tus hombros Concéntrate en el músculo de tu cuello Y tus hombros Y relájalos Aflojalos Eso es Muy bien Continúa sintiendo Cómo se va relajando tu cuerpo Y se afloja en toda la tensión de tus brazos Y tus manos Solo concéntrate en el sonido de mi voz A medida que sigas mezclando con tus propios pensamientos Sientes el sonido de mi voz Como también puedes sentir los latidos de tu corazón Que te hacen concentrarte en tu pecho y en tu espalda Y a medida que percibes la ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo Te das cuenta De que estás mucho más tranquilo que antes Permitiéndole a tu pecho y a tu espalda Que se relaje Que se afloje Suelta todas las tensiones de tu espalda Mientras continúas enviando todas estas sensaciones de relajación hacia tu abdomen Hacia tu cintura Relajándolas Aflojándolas Eso es Suelta todas las tensiones de esa parte de tu cuerpo Continúas sintiendo toda esta relajación Bajando por tus piernas Hacia tus pies Relajando todo tu cuerpo Siente tu cuerpo Siente tu cuerpo relajado Y por lo más relajados Incluso tu respiración más tranquila Mientras que puedes continuar relajando incluso tus órganos Relaja tus órganos Puedes relajar todos tus tejidos Hasta las células mismas Relaja todas tus células Sintiendo como tu cuerpo se vuelve más y más relajado Eso es Para que puedas acceder a tu zona creativa Dentro de un momento te pediré que te imagines como si tuvieses en lo alto una hermosa escalera Entonces Imagínate ahora como si tuvieses en lo alto una hermosa escalera Abrete el placer de disfrutar una nueva experiencia en tu mente Preguntándole a tu imaginación Le darte a un nivel mental más profundo y saludable Contabilismo al 10 Y a medida que descienda la cuenta Imaginarás, sentirás o experimentarás Cómo vas descendiendo por la escalera Hasta llegar abajo de tu dimensión Donde los ruidos no te distraerán Al contrario Harán que te relajes cada vez más y más 10 9 Siente como entras en un nivel mental más profundo A medida que te imaginas bajando la escalera 8 7 Más y más abajo 6 Más y más profundo Siente como entras en un sueño profundo 5 4 Escucha tus pasos bajando la escalera 3 Más y más profundo Siente como desciendes cada vez más profundo 2 1 Ya estás allí En tu dimensión creativa Dentro de un momento Te pediré que te imagines una puerta delante de ti Que te conducirá a un universo paralelo Donde si existe otro tú que ya está realizándose es uno que quieres conquistar Entonces Imagínate una puerta delante de ti Acércate a una distancia aproximada de 50 centímetros Comenzando a percibir todos los detalles Como la solidez material con la que está construida ¿De qué color es? ¿Quién en coraciones? Abriete a todos los pensamientos que lleguen a ti En esta dimensión mental Donde todo es posible No hay límites ni de tiempo ni de espacio Es como si estuvieras soñando despierto Y tuvieras el control Despliega toda tu imaginación Porque al abrir la puerta Ingresarás a conocer tu mejor versión 1 2 3 Abre la puerta Salta en ese universo paralelo Y empiezas a observar a esta versión de ti mismo O de ti misma Y quiero que lo observes Desde por la mañana Hasta por la noche Cómo hace todo con muchísima motivación Así que te voy a dejar 30 segundos Para que observes A esta versión de ti mismo O de ti misma Cómo hace las cosas en su vida Con tanta motivación Qué resultados obtiene Cómo le mira a la gente Qué cosa ha logrado la vida Gracias a la motivación En 30 segundos Volveré a hablar contigo Eso es Muy bien Ahora Ahora que ya conoces más A esa versión de ti mismo O de ti misma En ese universo paralelo Cuando cuente 3 Vas a poder interactuar con esa versión de ti mismo O de ti misma Esto significa que vas a empezar a hablar con él Con ella Y te va a empezar a dar consejo De qué puedes hacer Para llevar esta motivación A tu vida A partir de ahora Así que cuando cuente 3 Empezarás a comunicarte Con esta versión de ti mismo De ti misma 1 2 3 Empiezan a hablar A mirarse A contarse cosas A ver que no Son tan diferentes Que solo tienes que aprender Cómo tener esa motivación Te voy a dejar de 30 segundos Para que hables Todo lo que necesites Para que te lleves Esa motivación A tu vida A partir de ahora 1 2 3 Empieza a hablar Tienes 30 segundos Eso es Ahora Cuando cuente 3 Vas a abrazar a esta versión de ti mismo O de aquí mismo Al abrazarla Vas a sentir que toda su vibración Toda esa energía de motivación Se mete en tu cuerpo Para siempre 1 2 3 Métete en su cuerpo Abraza esta versión Abraza esta versión de ti mismo O de aquí misma Y cuanto más la sientes Cuando más sientes Cómo os abrazáis Más empezáis a fundirse A fundirse en una sola persona Notando cómo esa vibración Se mete en tu cuerpo En cada célula En cada fibra En cada nero de tu cuerpo Y ahora Con esa vibración Nueva motivación Con esas estrategias Que de manera inconsciente Van a llegar a tu mente A partir de ahora Vamos a regresar A tu realidad física Recordando que Cada vez que experimentes En estos niveles mentales Recibirás efectos De beneficio Para tu cuerpo Y tu mente Contribuyendo A tu manera A convertir el planeta En un paraíso Comenzaré a contar Del 1 al 5 Y produciré Un sonido Con mis manos Cuando llegue al número 5 Abrirás tus ojos Sintiéndote bien despierto Muy a gusto En perfecto estado De salud 1 2 Sientes que vas saliendo Poco a poco Una nueva energía Que recorre tus pies Tus piernas Y así nace todo Tu cuerpo 3 Al llegar al número 5 Produciré un sonido Con mis manos Que abrigas tus ojos Sintiéndote muy despierto A gusto En perfecto estado de salud Como si despertaras De un sueño natural Revitalizante Y muy saludable Con una gran sonrisa En tu cara 4 5 Abre tus ojos Te encuentras bien despierto Muy a gusto En perfecto estado de salud Y te sientes mucho mejor Que antes En toda forma Muchas gracias por escuchar el video Gracias por ver 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 el video